hoy el día de hoy salió los campamentos de la nfl en los entrenamientos no es el día oficial los equipos ya empezaron a entrenar para la próxima temporada yo no sé tú rolando pero yo creo que los ciavos hijos van a repetir como campeones no que te pasa por favor de demás hay demasiada presión y definitivamente los sigas está nuestra división y no van a hacer nada yo creo yo creo que van a repetir tiene un equipo completo ahí este ok yo no sé yo no sé tú si se siente de esa manera que tal si vamos al gran debate y hacemos esto con el gran debate vamos vamos para todo este gran debate vamos a pelear hombre llegó el momento en donde voy a hacer este gran debate contigo con relación al superbowl porque yo digo que los seattle seahawks van a repetir como campeones del superbowl simplemente porque tienen ya un equipo completo ya tienen la química tienen el cuerpo técnico un equipo intacto no salieron de sus jugadores claves russell wilson un quarterback está arrasando conoce a sus jugadores en fin el equipo está preparado para repetir este año no sé el año que viene pero yo creo que va a ganar dos títulos este segundo y lo van a hacer en tu cancha en arizona cuando vayan al superbowl en febrero bueno para empezar arizona le pegó a seahawks en su propio campo el año pasado fuimos el único equipo que realmente viajó y le pegó al equipo campeón del superbowl ahora perdieron a golden date un arma en el la verdad que está muy muy comprometido con la ofensiva de russell wilson y la otra cosa el nfc oeste no te olvides de san francisco los 49ers que también es un equipo muy fuerte arizona que tuvo 10 victorias el año pasado y que le pegó a seahawks entonces esa esa división va a estar muy complicada y por eso no veo que seahawks regrese al superbowl bueno bueno muy buen punto de vista caballero buen debate y esto fue el gran debate claro yo no sé yo no sé rolando yo creo todavía que seahawks repete no que te pasa la verdad que la conferencia está muy peleada y no siento que russell wilson la presión la verdad es lo que te come y varios la tendencia en la nfl este edgar es es ganar y repites quizás si te da bien playoff pero hasta ahí